Rostra Music Yo no sé cómo pueden las aves cantar Cómo puede la luna brillar Si ya no, no me amas tú Rostra Music Yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche Tú, mi amor, te olvidarás Te olvidarás de mí Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Con tu adiós El alma se repite a creer Que la vida pueda continuar Si ya no, no me amas tú Rostra Music Ojos luceros que iluminan mi dicha Cuando te vas yo me siento morir No quisiera jamás separarme de ti Soñar Soñar A la orilla del mar Con cantos de sirenas Con amores fugaces Que no volverán Oh Brasil Oh Brasil Oh Brasil Ojalá Y Ojalá